De acuerdo a las autoridades de Medio Ambiente y Protección Civil, la tormenta tropical lisa influenciará a El Salvador con lluvias y tormentas desde el miércoles. Este fenómeno se ubica actualmente en el Mar Caribe y generará vientos del norte al noroeste. Podríamos empezar a tener las primeras incidencias en la madrugada de mañana, en la madrugada del miércoles. Eso significa que hoy por hoy debemos nosotros estar muy atentos a todo el trabajo que se esté desarrollando, a la población salvadoreña, pedirle que por favor esté atento de la información a través de fuentes oficiales y por supuesto a través de los espacios que ustedes muy amablemente nos dan para poder trasladarle cuál es la situación. Este sistema climático una vez ingrese al territorio podría comenzar a generar intensas lluvias en algunos departamentos del occidente del país. De acuerdo a los modelos, la mayor incidencia podríamos tener en la zona norte de Santa Ana y la franja norte del país, aunque siempre hay que considerar lluvias aisladas en todo el territorio nacional dado el campo nuboso que suelen generar este tipo de fenómenos. Además, el director de Protección Civil informó que cuentan con más de 1.400 personas preparadas para dar una respuesta rápida por algunas afectaciones que podría generar lisa en El Salvador e instó a las familias que habitan en zonas vulnerables a evacuar. Que si les pedimos que evacúen, que lo hagan, nosotros como Sistema Nacional de Protección Civil, como Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, hemos desarrollado un trabajo que ahora debería permitirle a las personas evacuar tempranamente. Actualmente existen 112 albergues preequipados en el territorio nacional con una capacidad de poder albergar a más de 5.000 personas. Se espera que este fenómeno climático genere lluvias de vaca fuerte intensidad hasta el día domingo. Y para la próxima semana, El Salvador podría estar retornando a las condiciones del tiempo de esta época. Desde el Ministerio de Gobernación, Javier Ponce, Telenoticias 21.